Saludos a todos, bienvenidos a otra revisión en video. En esta ocasión les traigo a Colclair Convoy. Esta es simple y sencillamente la figura de Optimus Prime Classics, el tamaño Voyager, pero moldeado en un plástico translúcido. Esta figura la sacaba la empresa CHMS, y se considera un KO, pues es copiada de una figura existente sin licencia de esta, de la compañía que tiene los derechos. Por el mismo material en el que está hecho, la figura pesa igual, se siente bastante sólida, bastante pesadita, pero no tiende a asentar los paneles al transformarse tan bien como lo hace el original, por lo mismo el material en el que está hecho, o al menos esta yo procuro no forzarla para que muenen bien, por el miedo mismo de que se vaya a romper. A pesar de que es pesada, el plástico en material se siente bastante frágil. La transformación es exactamente la misma que la del Optimus Classic, tiene los mismos accesorios, las dos armas, de la misma forma, del mismo tamaño. Lo único que sí, la diferencia es lo que ya les decía, el material en el que está hecho hace que a la hora de transformarlo se sienta un poco de temor de no ir a romperla, aunque en la cuestión estética luce bastante. A mí en lo personal me gusta mucho el plástico translúcido. Otra cuestión, que al ser una copia, sus articulaciones son bastante flojitas, no tienen la firmeza que tiene la figura original. Igual, a la hora de transformarlo da un poco de temor por la forma en la que se sienten las piezas, por la forma en la que se siente la estructura de la figura. La transformación, como les digo, no cambia en nada, es exactamente la misma. Simple y sencillamente, al ser una figura copia, copia, este, pues el problema que tiene principalmente es ese, que se siente muy frágil a la hora de estarlo manipulando. Permítanme, déjenme terminar con la transformación. Ok, aquí como les digo, aquí es donde se siente pues la fragilidad, hasta ahorita, no le han aparecido marcas de estrés, pero quizás se deba también a que no le he forzado mucho. Bien, ya que lo tenemos. Colclear, en modo robot. El tamaño de la figura es el mismo, les digo, es bastante pesado, pero los inconvenientes que tienen pues son esos, que el material, dado el material en el que está hecho, pues resulta bastante, este, frágil. Las articulaciones no están muy firmes, y al manipularse, inconscientemente, se tiene el temor de romperla. pues esta figura no me atrevo a recomendárselas, yo en lo personal no me arrepiento de haberla comprado, a mí me gusta, pero, pero este, pues este, no, como dicen comúnmente, no es monedita de oro, y no le va a gustar a muchos. Es igual que el Optimus Classic, tiene un tamaño de la misma estructura, pero, pues tiene muchos detalles que dejan que desear, sobre todo en la cuestión de las articulaciones. En este caso, pues yo solamente la quiero como, pues yo solamente como exhibición, como una figura meramente ornamental, para que esté ahí, este, de exhibición, para lo cual, pues, como pueden notar, sirve bastante bien, luce mucho. Sus armas se pueden ser colocadas en sus manos, pues eso ya es una ventaja, pero como les digo, miren, son muy flojas las articulaciones. Este, la figura, en estética es bonita, es bastante agradable, en el plástico translúcido, pero no es una figura que yo me atrevo a recomendar, por las cuestiones que ya le había mencionado. Articulaciones flojas, el material un poquito frágil, y este, estoy seguro, que al ser translúcida, muy probablemente con el tiempo se va a percudir, y va a opacarse. Ya veremos más adelante qué es lo que sucede. Bien, esta figura, como ya les había comentado, solamente la podíamos conseguir en Kao Toys, pero a partir de la restricción, pues ya dejaron de producirla. Como les digo, yo en lo personal, a mí me gusta la figura, yo la quería solamente para exhibirla, para tenerla, no tanto para jugarla, porque no es recomendable jugar con ella, ni transformarla tanto por lo frágil que es. para cuestiones estéticas ornamentales resulta bonita, pero para transformación y para juego, la verdad no es una figura recomendable. Esta figura no se las puedo recomendar, por las cuestiones que él había mencionado. Si alguno la tiene, o la quiere adquirir aún así, primero fíjense que sea nueva, que no esté tan manoseada, y que realmente esté entera, porque es muy frágil, y seguramente si la compran usada, va a traer algún detalle, o algunas marcas de estrés. Bien, pues aquí hasta aquí dejamos esta revisión. Tienen aquí ustedes a Cochlear Convoy. Como siempre, comentarios, dudas, sugerencias y críticas son bien recibidas. Espero que les haya gustado esta breve revisión. Nos vemos en una próxima ocasión, y hasta pronto.